saludos en este pequeño vídeo tutorial de la empresa bits de las cámaras de seguridad vamos a compartir un pequeño vídeo que es o como se ve las ptz en la noche en forma nocturna esta ptz es de marca cp plus puede ser también una de agua pero lo importante que tú cuando decidas que ptz vas a utilizarla en la noche son los infrarrojos que son los infrarrojos son unos pequeños leds que también van a tener y te van a transformar no verdad cuando hay muy poca luz se va a transformar en blanco y negro para poder visualizar por ejemplo esta es la vida real esta es en la ciudad de la saiba en la calle transformación y hay por la luz con respecto a los postes no verdad entonces yo puedo hacerle un zoom yo me voy acercando aproximadamente donde está la cámara hasta donde vamos a ver sobrepasar los 100 metros sobrepasar los 100 metros si se dan cuenta él está cambiando un poco lo que se está ajustando lo que corresponde el foco también son la importante el número de x por ejemplo estoy bien lejos ya estamos como les comenté unos 120 metros de distancia y de esta forma yo puedo estar visualizando verdad yo puedo visualizar como conversamos yo puedo ajustar el foco para ganar un poco más de nitidez un poco más de nitidez y la cámara se va ajustando dependiendo recordemos que estuve moviendo en forma online significa que yo estoy en mi casa y estoy viendo a través del internet por eso es que la calidad no es 100% no es en por ciento regresemos ahí yo le modifica el foco si se dan cuenta con el foco le puedo modificar y puedo tener una mayor nitidez que quiere decir que cuando yo haga las rutas en cada uno de los preces le puede ir moviendo el foco dependiendo de la necesidad pero bueno ese no es el tema nosotros podemos retornar podemos ir regresando recuerden que estábamos en una distancia más o menos considerable y estamos en la noche ahora vamos a ver el segundo paneo me muevo un aproximado vamos a mejorarlo a través del foco ahí si se dan cuenta voy presionando el foco y voy mejorando le el foco puedo hacer un zoom vamos a analizar aproximadamente tiene unos 150 metros 150 por ahí debe estar un 750 casi 200 metros y yo vamos a hacer un zoom la verdad vamos a hacer un zoom le vamos a subir el lente recordemos que aquí la cámara se intenta el mismo es controlar fíjense se ve tranquilamente la placa vamos a ver aproximadamente por lo menos unos 40 metros lo que estamos viendo en la placa hay poca luz solamente estamos trabajando con la luz que correspondería del alumbrado del alumbrado normal vamos a ver subimos un poco más y vamos a ver si esta cámara me da un poco más de zoom eso es lo que me da el zoom de la cámara si yo retrocedo esto es lo que yo ojalá que se me ponga en blanco y negro él se va a poner en blanco y negro cuando considere que tiene muy poca luz aquí está una calle mucho más larga estamos hablando como les comenté el vídeo anterior unos 300 un poco más de 300 metros voy a intentar puedo ver el zoom no verdad puedo hacer el zoom solamente estoy ahí está ojo que bien ahí qué es lo que pasó lo que sucede es que la cámara detecta que hay poca luz entonces aquí él está ya calibrando se puede decir para poderes trabajar con sus leds y con sus con sus leds está trabajando en este momento y con la y con los hieres pasó de modo de poca luz que había a blanco y negro ahí está trabajando ya con sus leds él está trabajando con sus leds entonces esto es lo que yo vería si hubiera poca luz poca luz él considera que tiene muy poca luz para poderes visualizar y lo que hace es aumentar displayar o mover sus propios leds eso es lo que está haciendo él en este momento como les comenté aproximadamente si hay unos 400 600 metros un poco más estamos lejitos hay una cuadra dos cuadras una cuadra bien larga estamos lejitos ahora si se percatan si tiene un alcance bueno si no me equivoco creo que esta es una ptc pc plus cp plus perfume creo que tiene 23 x mediante más x significa que puedo ver más exacto entonces tienes que considerar es la nitidez que tenga leds si te interesa ver de esta forma en blanco y negro cuando hay poca luz que te pueda permitir ver verdad resolución nitidez más durabilidad por supuesto también de el equipo eso todo tienes que estar analizando cuando tú y lo más importante es que la persona que te instale sepa cómo configurarla no solamente consiste en colocar la cámara y ya está sino como tú lo puedes optimizar la cámara como la puedes utilizar la cámara veamos este vehículo que aproximadamente si me doy cuenta debe tener sus por lo menos unos 35 metros 40 metros vamos a ver cómo se ve y él se va graduando detecta que si tiene algo de luz se intenta el mismo auto auto configurar así verdad veamos si se alcanza de la placa estamos a una distancia relativamente los 40 metros y no poner con el foco yo lo puedo ir ajustando lo puedo ir ajustando recuerden estamos en forma remota estoy viendo a través del internet entonces tengo una merma pero aún así si se ve la placa si se ve la placa un excelente cámara si se ve la placa y regreso a mi posición original como yo les comento estoy lejitos estoy lejitos y aún así puedo identificar lo que está sucediendo verdad está casi quiera está igual una distancia parecida en este caso la el carro que está detenido ya se fue bueno espero que le haya gustado no se olviden de suscribirse al canal cámaras de seguridad gracias por la presión prestada y el objetivo de este era que ustedes vean la ptc y los variables que tengo que tomar en cuenta recuerden con el zoom disminuyó aumentos con el foco es para ajustar la nitidez el iris un poco de los colores bueno gracias por la atención prestada muy amables